Muy buenas chavales, bienvenidos. Hoy os quiero enseñar cómo va esta drósera. Os refresco rápidamente, es una drósera que salió del propio Spagnum. Supongo que caería alguna semilla y ya está, es lo que tardó en salir. Entonces, no se sabe qué drósera es, por lo que me habéis dejado en los comentarios, es en principio una Burmani o una drósera intermedia. Y yo también he estado viendo alguna foto por internet y podría ser incluso una drósera espatulata. Entonces, bueno, pues ya veremos, como veis, hay dos plantas. A ver si soy capaz de enseñarosla más en detalle. Ahí la tenéis. Fijaros esos puntitos rojos. Y bueno, pues a medida que vaya creciendo, veremos cuáles. Ahora es que están tirando muy bien. Ahí van creciendo, sacando sus hojitas, sus trampas, su murciélago. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, la iremos viendo crecer. Un saludo.